En el penúltimo capítulo fueron nombrando uno a uno los finalistas y finalmente como se esperaba la que no llegaría a la final fue Natalia. Como dijo la misma Natalia, ese cuarto cupo estaba entre Daniela y Natalia y así fue. Desafortunadamente para Natalia fue ella la que no llegó a la final. Todos los eliminados durante la temporada volvieron para la final. Adrián finalmente logró cumplir su misión de llegar a la final como lo hizo Fran y Chicho. Y como siempre llegaron los seres queridos de cada uno de los finalistas. Se recordó el recorrido de cada finalista de MasterChef Celebrity durante la competencia y sus momentos más emocionantes e importantes. Y comenzó la final con las instrucciones de lo que deberían hacer y tendrían que preparar cuatro platos. Ahora si continuamos con el avance para el capítulo 122 de MasterChef Celebrity 2023. Este es ya el capítulo final de esta temporada y es donde los participantes terminan sus preparaciones para los chefs. Claudia Bahamón empieza con la preguntadera. Cuando los participantes están muy estresados por cumplir con sus preparaciones y aunque Adrián sí le contestó. Carolina sí le deja en claro que no tiene tiempo para hablar porque está concentrada en completar la tarea y no puede distraerse con más. Nela por su parte dice una de sus ya famosas groserias cuando no le están saliendo bien las cosas y le pide ayuda a Dios. Daniela ya casi se queda sin tiempo y algo le falta por terminar. Y Claudia Bahamón le pregunta si le alcanzará y ni la misma Daniela sabe si lo logre o no. De otra pina. Ese es el peor plato de una final de MasterChef. Es complejo. Mal porcionado. Demasiado vacío. Esto no tiene nada de cocción. Adrián es otro que le falta tiempo y para más piedra. Se cortó con un cuchillo o se le cortó alguna preparación. Daniela como que no aprende ni a quemazos, pues volvió y cogió la sartén con la mano desnuda y vuelve y se quema la mano y en plena final. Y por supuesto no podían faltar las caras de tragedia de Carolina en plena final. Y las calificaciones que a pesar de que ya es la final siguen cometiendo errores. Ya lo que fue, fue. Nela, Dani, Caro y Adrián. El ganador de esta temporada es... Incluso hay un plato que según uno de los chefs es el peor de todas las temporadas de MasterChef en una final.